Arriba sus manos conmigo Te ves en la cara, te ves en los labios Tu sentiste miedo y te miras de sílabas Decídate, 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 decídate Que no puedo resistir, decídate, decídate Maldita lo hizo él Decídate, decídate Y volamos desde amor Decídate, decídate, decídate Decídate, decídate, decídate Decídate, decídate, decídate Somos muchachos de hoy, ayer y con estos costos Donde se sienta ciudad, no quiero piensas de gustar Hoy por hoy, somos un sopro de libertad Un aire nuevo que respira Y los amigos que tú no tienes No somos máquinas, también nos metan lágrimas Hoy, pero nunca vinamos acá Tenemos que comprender, sin molestar, sin ofender Hoy, hoy tenemos mucho que creer Somos muchachos de hoy, ayer y con estos costos Donde se sienta ciudad, no quiero piensas de gustar Hoy por hoy, somos un sopro de libertad Hoy por hoy, somos un sopro de libertad Hoy por hoy, somos un sopro de libertad Y los amigos que tú no tienes Todos los canciones de hoy Si tú me hubieras hecho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supieras de amar Ahora me empiezas de amar Si tú supieras de que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora te llamas, me quieres ver Me acudias que has cambiado y piensas en volver ¿Cómo dice? Si no supieras de amar Ahora me empiezas de amar Ahora me empiezas de amar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Si te atengo conmigo Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo de ti Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso con reno que estás aquí Pero ha pasado tiempo y yo también cambié Si no supieras de amar Subes a amar No hay nada más que hablar De pronto flash La chica de Kiki de Sur Me mira en flash Cambio el valor del amor No hay lo más Esa es yo por tu unidad Yo tengo alas Y no puedo fallar Tienes el pelo empapado Un cuerpo de sirena Salsa chicle lenta Derele y coraj Esta es la manera No tienes de mirar Me gusta tu velena Flotando redonda Entre la arena y el mar Isabel Sueño de mis sueños Isabel Como el amor quiero que Isabel Quiere, sabe, quiere ver Isabel Isabel Donde yo te quiero Quiere, sabe, quiere ver Isabel